La tarde es cuando salga del trabajo Voy a ir a tu casa luego, luego Que vean que no estoy tan amolado Llevaré puestos mis zapatos huevos La tarde es cuando vaya pa' tu casa Aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean La camisa que me ando reventando Cuando pase mi poquito pa' que seque Pa' que sepan que soy el que te adora Pa' que sepan todos mis vecinos Llevaré tocando mi grabadora Llevaré puestos mis zapatos huevos Pa' que sepan lo mucho que te quiero Llevaré puestos mis zapatos huevos Llevaré puestos mis zapatos huevos Llevaré puestos mis zapatos huevos Bueno pues la Palma Llevaré puestos mis zapatos huevos para que sepan que yo soy el que te adora para que sepan que yo soy el que te adora para que sepan que yo soy el que te adora llevaré tocando mi grabadora no no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!